Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo que has dicho se disuelve en mi fe Con el que piso nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si lo firmo y declararás Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi herida Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mi silencio Mis ojos son los cruces negras Que no me hablaba nunca claro Mi corazón lleno de estrellas Y yo nunca he tratado Cada silencio es una nube que va Tras de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuches hablar Que no escuches hablar Mi luna te miró Mi luna te miró Mi luna te miró Mi luna te miró Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi herida No te miró No te miró Me abrazaría el diablo sin dudar